Y como suenas en 3, 2, 1 Tu nivel ha sido demasiado complicado Como que de la mente estás un poco dañado Si pierdes la culpa de los jueces, eso es tu pasado Y esa es la cosa que nunca ha superado, wey No me ha superado, para mí nada me amputa Prefiero ser los de los destemprados de esta misma Yo sé que eres malo, devultito Es la mitad de la piedra medieval Porque se volvió la catapulta Que me hables de depresión y del concepto es un cinismo Es más, Tundra te lo va a dejar bien claro Para superar la depresión me maté a mí mismo No me duró 3 meses Me duró un novenario No te preocupes hermano que esto ya está muy chido Tú tienes depresión, tu vida no tiene sentido Pero date cuando hermano que en esto han vendido La depresión si tiene nombre pero no quiere tu apellido Hay muchos sentimientos ahora, adentro y afuera En cualquier lugar de la olla Pero lo que no entiende este broda Es que el miedo se respeta y los nervios se abandonan Se abandonan a esa ya la escuché Qué asco, cómo se apaga el miedo con un penitenario Tú te sabes del barrio, dicen que el turco ve y no le ten miedo a la escopeta Yo a la depresión la amo porque con ella he convivido He aprendido lo que es el cielo y lo que es el abismo Obviamente que ella no quiere mi apellido Porque me casé con ella por bienes compartidos Por bienes compartidos pero no te necesita La depresión te trata bien y que no te grita Hermanos date cuenta, tengo lo que necesitas Estoy tan deprimido que mi psicóloga me invita una cita Te invitó una cita y tú ahí fuiste de puto Te hizo el amor pero no te arreglo el asunto Y por eso yo no lo disfruto Amaselo desde que te dijo te quiero mucho Te quiero mucho pero no tiene asco Yo sé que eres malo, qué asco Deja de decirle amor a la puta del cuarto Tiempo Por favor Jueces ya lo tienen A la cuenta de 3, 2, 1 Hay una réplica Me encanta ¿Qué pasa? Hijos de su madre le ganaron Arranca quien terminó rapeando Cuatro entradas Cuatro por cuatro, ¿ok? ¡Au! ¡Au! ¡Dos putos arriba abajo! ¡Dos putos arriba abajo! ¡Todos juntos! ¡Dos putos! ¡Dos putos! ¡Dos putos! Yo te voy a hablar de depresión Porque la pasé también Pero a diferencia de puta No fue ser una mujer Yo pasé depresión Porque no sé qué quiero ser Y cuando una morra te ama Te anexa por tu bien Si hablas de la depresión No es porque la estás inculcando Porque todavía la tienes Y no lo has superado Lamentablemente está explicado Cuando vengas y la superes Te acercas Si quieres lo platicamos Lo platicamos Te lo puedo platicar Si eres un amigo Entonces dime la verdad Porque te voy a decir algo Que es la realidad Tatuarte en la cara Es falta de identidad Hermano, no eres bueno La verdad es un alarte Las marcas de mi cara Son de un tipo desechable ¿Quieres que te dé un abrazo? Tranquilo Se me manchó de sangre No te preocupes No te preocupes hermano Que te responda Tú dame un abrazo Pa' que explote la bomba Date cuenta hermano Que paso de onda Yo te doy un abrazo Pero en la siguiente ronda Yo me había abrazado Con estos muchachos Y hace mucho tiempo Ellos me traicionaron De su grifito de vequeros Ellos me sacaron Eso es una bomba Ni Opponheimer hizo tanto El hermano No te crees Que soy aquí y apunta Quieres que les cuentan Lo que hace Ya que es tunda Primero se junta contigo Después habla mal con otros Y habla mal con los noves Pues y es que hoy se juntan Hablo de quien quiera Y me vale verga Tunda me presenta No es una ramera Yo no los abrazo Para que den propuestas Yo los abrazo de hermanos Y si no quieres Te encuentras ¡Tiempo! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡A la cuenta de 3, 2!